La energía hidráulica es una energía renovable y limpia porque no está a base de combustibles fósiles como lo son el petróleo y el carbón. Está a base de recursos que se renuevan ilimitadamente, como en este caso el agua. Para esto vamos a hacer un símil con los seres humanos cuando nos comemos una manzana, es para extraer la energía que nos da esta manzana y poder cumplir con nuestras funciones diarias. El desecho de esta manzana nosotros lo reutilizamos para sembrar un árbol y este árbol a su vez nos va a dar más manzanas. Lo mismo sucede con el agua, el agua la utilizamos, utilizamos la energía que trae la fuerza o el movimiento, lo convertimos en energía eléctrica y se devuelve a su surco en las mismas condiciones. Y es limpia porque efectivamente no contaminamos ni tenemos emisiones de CO2, que es lo que nos producen los gases de efecto invernadero. En EPM trabajamos 24-7 generando energía limpia, segura y confiable para el país.